Y le digo yo, la única forma es de borrar a los chaparretos, te voy a decir, ¿verdad? Los camerinos le ponen aguarras. Está viajando con su familia. Le decía yo después a partir que eso era para consagrarnos él y yo. Yo por ponersele y yo por meterle ahí. ¡Gracias!